En México, país que se acerca a las 200 mil ejecuciones en este sexenio y supera ya las 100 mil desapariciones, esta es la única fosa común para la inhumación de cadáveres no reclamados entre estos de desaparecidos en la capital del país. La semana pasada, Cecilia Flores, madre buscadora y activistas por las personas ausentes, denunciaron la existencia de un sitio de incineración clandestino en la Ciudad de México. Los gobiernos federal y capitalino respondieron en inusual poco tiempo y acusaron que la posible escena criminal es un montaje político y que los huesos son de perro. Al otro lado de la ciudad, en el Panteón de Dolores, la tierra de las fosas comunes devuelve huesos humanos que se revuelven con los de perros, distinguibles unos de otros y cuyo aspecto debe ser como el del siglo XIX, cuando a este lugar se le nombró la sexta zona, destinada para ser la última parada de quienes no pudieron pagar un entierro o nadie supo poner un nombre a su cruz. Estos restos no solo deberían estar bien bajo tierra, sino ordenados, catalogados, devueltos a una tumba, honrados y disponibles para su identificación y reclamación por parte de deudos en busca de un familiar desaparecido en una zona de resguardo temporal o panteón forense. Así denominado ya en el proyecto ejecutivo existente desde septiembre de 2022 y parte de la intervención gubernamental en marcha en el bosque de Chapultepec. Solo el proyecto ejecutivo costó cinco millones seiscientos noventa mil pesos y consideró el despliegue del conjunto sobre tres mil cuatrocientas hectáreas para depositar tres mil cuatrocientos cadáveres no identificados, aunque luego se amplió el cupo a cinco mil nichos, entendiéndose ya insuficientes, pues en este momento se tienen dieciocho mil cuerpos. En vez del reencuentro digno entre los vivos que extrañan y sus desaparecidos que murieron, lo que hay es una reunión de tragedias. Los restos de las ropas usadas por los sepultureros durante la tragedia del COVID se revuelven con los huesos de los desaparecidos sin que se haya gastado un solo peso en el panteón forense. Un solo peso y ahí están las imágenes. Para todo este año, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México tiene un presupuesto de 22 millones de pesos, 22 millones de pesos para un año.